Bueno, el primer homenaje fue con Marcelo, que fuimos cómplices de eso, y bueno, ahora le tocó a él devolverme este favor, de que sea todo secreto, secreto, pero un montón de meses se la bancaron, porque desde junio me decía que ya lo sabían, así que bueno, a mí no me queda... Sí, vos sabés que quiero felicitarla, quiero mandar un saludo a todos los que me conocen, acá mi compañerita de tantos programas, tantos años. Bueno, la dejo, sí. Gracias, Murphy. Fue lindo, una sorpresa muy, muy linda, la verdad que sí, nunca me lo esperé, de verdad, nunca me lo esperé. ¿Cómo fue su trayectoria a lo largo de su profesión en la isla? ¿La estoy jubilando? ¿No la estoy jubilando? Para que quede claro. Pero bueno, ¿qué destaca de todos estos años de profesión? Yo creo que lo que uno más destaca es todas las personas que se conocen con esto. Viste que este es un oficio, una profesión, como lo vivas o como lo hayas hecho, que conoce mucha gente, y gente muy linda, y que tenés la posibilidad de que la gente también te pida cuando necesita cosas, no me refiero a cosas materiales, sino que te pida a lo mejor tu contacto para algo. Yo creo que trabajamos, por lo menos a mí me pasa que trabajamos muy bien acá con todos los colegas, porque siempre nos estamos, creo que nos consta por ahí a los que estamos acá, nos pasamos contactos, nos pasamos cosas, nos pasamos material. O sea, yo creo que en eso no somos tan egoístas todavía. Vivimos en un lugar donde todavía somos solidarios con el otro, y que me parece que lo que se destaca es todo lo que uno conoce, y todos los días se aprenden cosas y todos los días se aprende algo, y yo creo que si bien ya estoy cerca de la edad de jubilarme, me queda un tiempín para todavía seguir adelante, porque me encanta, porque no sé qué haría sin tener que todos los días estar en una radio o estar en un canal de televisión, ahora no lo estoy haciendo, pero sí en una radio, y tener que seguir con este oficio, que la verdad que me dio muchísimos, muchísimos placeres en la vida, muchísimos. Gracias. 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 Gracias.